Hola de nuevo a todas y a todos y bienvenidos a nuestro Rincón de Libros. Nos encontramos de nuevo en este mes de octubre, un mes tan literario que casi cada semana nos trae un evento. Permitidme que hoy las recomendaciones vayan precedidas de unos pequeños apuntes sobre estos acontecimientos, porque la verdad es que la vida ha querido que se queden unidos por un pequeño hilo conductor. Resulta que el 19 de octubre se celebró el Día de las Escritoras, un día que en nuestro país sirve para reconocer y recuperar la obra de mujeres escritoras y darles visibilidad. Pues bien, este año tanto el Nobel de Literatura como el Premio Planeta y su finalista, que se han entregado también en este mes, han sido ganados por mujeres. Así que ha sido una bonita coincidencia que os quería comentar. Y ya que estamos, pues vamos a ver quiénes son. La ganadora del Nobel de Literatura ha sido la norteamericana Louise Gliuk, una poeta bastante conocida en Estados Unidos que acumula una larga carrera de publicaciones poéticas. De momento aún no podemos escucharla desde la biblioteca digital, pero en cualquier caso es una estupenda noticia para los amantes de la poesía. Porque lo cierto es que la poesía se nos queda siempre un poco atrás en las sugerencias y recomendaciones. Es una lectura muy personal que conecta con partes muy íntimas de cada uno. Pero hoy, aprovechando esta entrada poética propiciada por el premio, os propongo conocer un poco más este género que actualmente está cobrando relevancia de la mano de autores jóvenes. Un género que, bueno, en realidad es el más antiguo y el que dio pie a todos los demás. De hecho, uno de los primeros textos literarios de los que se tiene noticia data del siglo VII a.C. Es el poema de Gilgamesh. Este sí que lo podéis descargar si os pica la curiosidad. Y relata las hazañas heroicas del rey de Uruk en Mesopotamia. En fin, ahora esto nos queda muy lejano. Y bueno, desde luego, desde entonces hasta ahora, claro está, la poesía ha evolucionado mucho. Ha pasado periodos de lenguaje más sofisticado, ritmas y estructuras métricas muy medidas, y se ha ido liberando poco a poco de ese corsé y se ha hecho más cercana. Todos hemos leído y hasta recitado, seguro, en algún momento de nuestras vidas, poemas de autores emblemáticos que, bueno, ahora serían larguísimos de enumerar, ¿no? Porque ya hay tantos. Pero, bueno, tal vez desconozcáis nombres como The Fretz, Marwan o Elvira Sastre. Todos estos autores tienen un denominador común. Son jóvenes y se mueven por las redes sociales haciendo recitales, incluso desde Instagram. Es una generación que escribe poesía libre y que también se sumerge en otros campos de expresión, como la canción, la ilustración o los medios audiovisuales, en muchos casos. Yo los descubrí hace poco y pienso que merece la pena leerlos porque aportan un concepto de poesía fresca con un vocabulario actual que, bueno, esto también les ha valido críticas por parte de los más puristas. Estos sí son innovadores. Sus poemas giran alrededor de temas universales, como la ausencia o el amor, pero también la femineidad, la migración, por ejemplo. Todo aquello que les llega, les resuena y que necesitan expresar. Elvira Sastre, por ejemplo, es una joven de 26 años, una autora muy activa, compartiendo poesía, vivencias y su mundo personal a través de las redes sociales. Pero también ha publicado varios libros de poemas con títulos como Valuarte, 43 maneras de soltarse el pelo o La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida. Bueno, tiene una poesía muy fácil, pero muy efectista. Y yo creo que es por ello que ha llegado muy rápido a un público joven. Marwan tal vez os suene más. Marwan se ha convertido en uno de los cantautores independientes de España más reconocidos. Pero además de cantar, escribe poemas y llena salas para oírle recitar. Para que os hagáis una idea, sus obras, La triste historia de tu cuerpo sobre el mío o Todos tus futuros son conmigo, llevan vendidos más de 200.000 ejemplares. Un triunfo que además no es el resultado de una campaña concienciuda de marketing, sino del boca a boca y de su actividad en las redes. Otro autor que está cosechando un gran éxito en librerías es Arroba de Freds. Este es el seudónimo de un joven que se llama José Ángel Gómez Iglesias y su poemario titulado Casi sin querer saltó de las redes a la edición en papel en un pispás. Y la verdad es que ha figurado en el top 10 de ventas de Amazon y también en los primeros puestos de ventas de las grandes librerías. Casi sin querer son poemas en prosa que giran en torno al tema amoroso, un amor adolescente que ha conseguido enganchar a la poesía a miles de jóvenes. Y esto pues creo que la verdad es una buena noticia. Así que nada, os animo a descubrir sus versos y a emocionaros con esta nueva generación de poetas. Y de la poesía, pues vamos a pasar a la novela. La ganadora del premio Planeta de este año ha sido Eva María Sainz de Gurturi por su novela Aquitania, que toma como referencia la figura de Leonor de Aquitania, una mujer fascinante donde las haya y de la que os recomiendo investigar sobre su vida. Y la novela se centra en el asesinato del padre de Leonor. Historia y intriga, pues bueno, la verdad es que promete. A mí esta autora me gusta mucho y bueno, ya ha dado muestras anteriormente de su buen hacer. El libro saldrá publicado próximamente, así que mientras que esperamos, pues podemos leer sus obras anteriores. Su primera novela fue La saga de los longevos, que ella misma autopublicó en Amazon consiguiendo un récord de ventas. Si os gusta la narrativa que mezcla la intriga y la historia con toques de fantasía y romanticismo, esta historia os encantará. La acción se ubica en Santander, donde Iago del Castillo, que está al frente del Museo de Arqueología de Cantabria, pues guarda un secreto. Él tiene 10.300 años. Ahí es nada. Él y su familia tienen una extraña mutación que los hace longevos y buscan la manera de identificar ese gen. Por otro lado, el museo contrata a Adriana, que es una arqueóloga y experta en prehistoria, que regresa a Santander para rehacer su vida y esclarecer un poco las causas del suicidio de su madre. Así se cruzan las vidas de Iago y Adriana y con ellos vamos adentrándonos en la historia. Una historia que pasa en el presente, pero también nos lleva al pasado, a la prehistoria. Pero la novela con la que saltó a la fama fue El silencio de la ciudad blanca. Esta es la primera parte de una trilogía que, la verdad, te engancha desde el principio. Está ambientada en Vitoria, una ciudad preciosa, por cierto, y que la autora describe tan bien que te da la sensación de estar allí. Para mí, la verdad, la ciudad se vuelve tan protagonista como los personajes principales. ¿Cómo arranca la acción? Pues con un crimen. El primero de una serie de asesinatos de parejas que aparecerán en sitios muy conocidos de la ciudad. Los cuerpos están en posiciones que evocan algún tipo de simbología y es por esto que Unai López de Ayala, que es el inspector encargado de la investigación, contactará con un polémico arqueólogo condenado y encarcelado por otras muertes. Bueno, no se puede contar más. Es una historia llena de giros y sorpresas que te mantiene en vilo a lo largo de toda la novela. La historia de los personajes principales continúa en la segunda parte, Los ritos del agua, con una nueva serie de muertes. Pero, bueno, no creáis que baja el ritmo, porque la intensidad de la narración, la verdad, es que continúa vibrante también en toda esta novela. Con la última parte, Los señores del tiempo, se cierra la trilogía. Y aunque pudiera parecer que en una trama tan compleja pudiera quedar algún cabo suelto, pues no, la autora consigue que todo quede atado y bien atado. Quizás esta última parte sí que sea menos trepidante que las anteriores, pero en contrapartida acaba de desarrollar muy bien la psicología de los personajes y que vemos cómo han ido evolucionando desde el primer libro. La saga ha tenido tanto éxito que el año pasado se hizo la adaptación cinematográfica de El silencio de la ciudad blanca, protagonizada por Javier Rey y Belén Rueda. Así que, bien, con todos estos antecedentes, yo creo que cuando salga Quitania puede gustarnos bastante, la verdad. Y por último, otra mujer, Sandra Barneda. Sandra Barneda ha sido finalista del Planeta con su novela Un océano para llegar a ti. Una novela tierna y atrevida sobre secretos familiares y emociones que se silencian, que tenemos que esperar un poquito a que salga publicada, pero mientras tanto podemos leer su obra anterior. Ella es periodista mediática, ha presentado para Telecinco y Cuatro desde programas de actualidad política hasta de entretenimiento, como los realities supervivientes o la isla de las tentaciones, y todo ello lo ha compaginado con su carrera como escritora. Lleva publicados ya cinco libros, creo, si no recuerdo mal, y su primera novela fue Reír al viento. Y, bueno, supuso un fenómeno editorial en su momento, y es la primera de una tetralogía protagonizada por mujeres que tiene como nexo de unión los cuatro elementos de la naturaleza, aire, tierra, agua y fuego. Reír al viento sería la primera, representaría el aire. Le siguió la tierra de las mujeres y después las hijas del agua. Esta última que os comentaba, las hijas del agua, cayó en mis manos por casualidad. No me había leído las anteriores y me llamó esta la atención por su ambientación en la Venecia del siglo XVIII. La novela arranca en 1793 con un baile de máscaras que organiza Arabella Masari, una mujer poderosa en ese momento. Y en esa fiesta conoce a Lucrecia Viviani, que es la hija de un mercader que está obligada a casarse en contra de su voluntad. Arabella, cuando conoce a Lucrecia, se da cuenta de que ella es la elegida para mantener el legado de una hermandad secreta de mujeres que lucha por lo que creen justo y por ser libres. Esa hermandad se llama Las hijas del agua. A partir de aquí, la autora nos va llevando por diferentes escenarios de la ciudad, mezclando personajes ficticios con personajes históricos y con una prosa sencilla pero muy elegante que se lee con facilidad. Nos muestra a veces también de forma descarnada la vida de las mujeres de esa época, entre intrigas y reivindicaciones, pero sin dejar de lado el suspense. Así que, en definitiva, es una novela que parte con una idea original en su planteamiento y me parece una buena lectura para disfrutar. Bueno, y hasta aquí el recorrido de hoy. Espero que tanto si leéis poesía como novela encontréis en estas sugerencias un libro que os emocione y que os haga disfrutar. Hasta pronto.